de televisión. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las seis en punto de la tarde. A continuación, nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Fueron hallados restos socios en una bolsa en el barrio Arenal del municipio de Puerto Wilches. Las autoridades hacen presencia en el lugar. Alcalde de la vecina municipalidad de Puerto Wilches anunció que fueron aprobados recursos para la construcción de un dique. Autoridades de policía entregan recomendaciones a ciudadanos por estas fechas decembrinas cuando se reciben quincenas o primas y tienen que hacerlo por medio de una entidad bancaria y cajeros automáticos. Alcalde de Barranca Bermeja convoca sesiones extraordinarias y uno de los proyectos a tramitarse es el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. 3.963 fueron los candidatos escritos para elecciones de Congreso de la República en marzo próximo. En los deportes listos los 12 equipos que participan en la tercera fase del torneo descentralizado de microfútbol Copa Electrificadora de Santander. Y al cierre a esta hora todo se haya dispuesto para la exposición de fotografía del profesional Jaime Arnache en la Casa del Libro. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, glase, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Fueron hallados restos óseos en una bolsa en el barrio Arenal del municipio de Puerto Wilches. Las autoridades hacen presencia en el lugar. En inmediaciones del municipio de Puerto Wilches, habitantes que viven en cercanías del río Magdalena hallaron restos óseos dentro de un costal. Los ribereños hallaron partes humanas en una bolsa una vez las aguas del río descendieron y de inmediato dieron aviso a las autoridades. El hecho alarmó a los ciudadanos que se encontraban departiendo en el sector al ver los restos humanos. La comunidad presume que una persona fue asesinada y envuelta en ese costal y arrojada a las aguas del río Magdalena. Los habitantes de la zona dieron aviso del hallazgo ya las autoridades se encuentran en el sitio para iniciar el peritaje forense de los restos humanos encontrados. Autoridades de policía entregan recomendaciones a ciudadanos que por estas fechas de sembrina reciben su quincena o prima y tienen que hacerlo por medio de una entidad bancaria. Por estas fechas es frecuente que aumente los hurtos en los diferentes cajeros automáticos de la ciudad. Es por ello que el descuido y confianza de los ciudadanos son los principales factores que aprovechan los delincuentes. Verificar siempre su cajero el cajero alrededor también las personas que se encuentran allí de igual manera las que se encuentran fuera del cajero que estas personas de pronto que notemos de una manera como muy extraña evitar concurrir a este cajero de igual manera es lo mejor retirar este dinero en cajeros ya sea en los mismos bancos o en los centros comerciales. Las autoridades en esta ocasión han entregado un par de recomendaciones cuando usted se acerque a estos equipos electrónicos. El subintendente Freddy Belandia jefe de delitos informáticos de la SIJIN del Departamento de Policía del Madrena Medio nos explica un poco de esto. Al igual que cuando haga uso de estos equipos verifique si no hay un dispositivo anormal que pueda interrumpir el proceso del retiro del dinero. Debemos tener en cuenta en el momento de retirar en el cajero las siguientes pautas. Primero, que no exista una microcámara o una cámara de celular que esté instalada debajo de las cámaras originales del cajero. Por otro lado tenemos el lector original de las tarjetas ya sean con banda o con chip las cuales no deben de estar zafas y tampoco que se note una cinta doble faz a su alrededor ya que en estas mismas pueden venir unas microcámaras con USB las cuales pueden robarnos esta información. Asimismo en esta tapa la cual se encuentra en la parte superior del teclado verifiquemos siempre que no exista una doble tapa o doble fondo que también pueden traer unas microcámaras o cámaras de celular que las instalan con el fin de robarnos la clave y poder hacer uso con la información que ya nos han robado de la parte del lector de la tarjeta asimismo verificar las tapas de la parte donde se recibe el dinero que también no esté pegada con una doble cinta doble faz en esta fecha de sembrina la comunidad recibe su prima y su quincena tenga en cuenta los consejos anteriormente mencionados para que usted no se convierta en la próxima víctima y precisamente el equipo periodístico de enlace noticias se dio a la tarea de preguntarle a la comunidad sobre lo que piensa de la seguridad de los cajeros en esta ocasión el equipo periodístico de enlace noticias se tomó en la tarea de preguntarle lo que piensa la comunidad en seguridad de los cajeros automáticos y esto fue lo que nos respondieron bueno y la recomendación a la comunidad pues en estos tiempos de sembrina para que tenga en cuenta los hurtos y robos a quienes caen que sería bueno pedir la ayuda al cuadrante para poder llevar si hay mucho dinero eso es una bendición de Dios de que hoy en día pues ahorita mismo por este año es que se ha visto pero más antes esto no tenía una seguridad una presencia policial por aquí para nada ayer por ejemplo ya ve uno por aquí por las calles del ejército patrullando y ya tiene uno más confianza para salir y hacer sus diligencias y cargar por ahí un pesito para poder buscar la comida pues las recomendaciones que ya pronuncié ahorita y también pues no pedir ayuda de nadie tapar bien tu clave eso temporada fin de año si se siente bastante la presencia policial en todos los sectores y en los cajeros sobre todo en el día ya después de las 7 de la noche queda un poco abandonado y queda uno como expuesto en la mayoría de cajeros ante ello las autoridades recomiendan a la ciudadanía en general que cuando se presente algún tipo de anormalidad en su cajero pueda llamar de inmediato a la entidad bancaria y a los números de la policía nacional 123 en cron encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa agenda tu cita en la página www.cron.com.co alcalde de puerto wilches anunció que fueron aprobados los recursos para la construcción del dique el alcalde de puerto wilches jairo toquica ha anunciado que fue aprobado a nivel nacional los recursos de la construcción del dique de puerto wilches en este mismo sector hace 45 días hicimos un llamado al gobierno nacional del presidente Iván Duque a la unidad nacional de gestión del riesgo a la alta consejería presidencial para las regiones para que atendiera nuestro llamado por la situación que vivíamos de emergencia frente al río Magdalena hoy 45 días después recibo con mucha gratitud la aprobación de este proyecto para mitigar el riesgo en este sector conocido como vuelta perico el cual me dispongo a leer a continuación jairo demis toquica guilar alcalde y presidente del consejo municipal para la gestión de riesgo y el desastre del municipio de puerto wilches asunto aprobación proyecto presentado por el municipio de puerto wilches santander denominado rehabilitación y reconstrucción de obras de protección contra la erosión e inundación en el sector sur del casco urbano del municipio de puerto wilches debido a la ola invernal fue declarada calamidad pública meses anteriores por erosión de tierra afectando a las comunidades que habitan en estas zonas aledañas ha sido aprobado y cuenta con la asignación de recursos provenientes del fondo nacional de la gestión del riesgo y del desastre para su ejecución actualmente se adelanta la gestión administrativa correspondiente con el fin de dar a los procesos precontractuales para la contratación de la obra e interventoría por parte de la unidad nacional de gestión del riesgo por lo cual agradecemos estar atentos en caso de ser necesario el suministro de información la comunidad de puertoviche recibe después de 45 días de protesta esta aprobación de los recursos con el objetivo de que a futuro estas comunidades se vean beneficiadas a través del gobierno nacional con gestión del riesgo y desastre ¿Quieres estudiar un programa profesional pero tienes poco tiempo y dinero? Estudia a tu ritmo sin salir de la ciudad con una de las universidades más importantes del país y con una beca del 40% Pregunta por los programas en modalidad distancia que la Universidad Santo Tomás tiene en Barranca Bermeja Para mayor información comuníquense en el 317 513 1701 Alcalde convocó a sesiones extras y uno de los proyectos a tramitar en el plan de ordenamiento territorial La Presidente del Consejo de Barranca Bermeja Diana Jiménez mencionó algunas de las iniciativas por las que fue convocado por el Alcalde Alfonso Eljas Manrique el Consejo Distrital a sesiones extraordinarias Una de las iniciativas a tramitar es el proyecto de acuerdo que contiene el plan de ordenamiento territorial POT Mediante decreto 423 se han convocado a sesiones extraordinarias Nuestro Alcalde Alfonso Eljas nos ha convocado para poder tratar cuatro proyectos de acuerdo de suma importancia para la ciudad de Barranca Bermeja Uno de ellos el plan de ordenamiento territorial Como ustedes vieron en días anteriores fue erradicado este proyecto de acuerdo que busca tener el instrumento más importante de planeación para lo que concierne al distrito de Barranca Bermeja Otra de las iniciativas tiene que ver con vigencias futuras También hay proyectos importantes dentro del decreto de extras como es el proyecto de acuerdo 021 que lo que busca es establecer subsidios de alcantarillado acueducto y aseo para la población más vulnerable como lo son las personas que viven en estrato 1, 2 y 3 Entonces dentro del consejo de Barranca Bermeja hoy tenemos proyectos de gran importancia que benefician a la comunidad de nuestro distrito Este periodo de sesiones extras irá hasta finales del mes de diciembre 3,963 fueron los candidatos inscritos para las elecciones del Congreso de la República en marzo próximo 2,966 fueron los candidatos que se inscribieron para participar de elecciones del Congreso de la República que tendrán lugar en Colombia en marzo próximo Para el Senado de la República se inscribieron 997 candidatos que conforman 25 listas y para la Cámara de Representantes 1,562 candidatos en 333 listas Para las 16 discursiones transitorias especiales de paz que tendrán curules en la Cámara de Representantes se inscribieron 407 candidatos en 204 listas El periodo de modificación de listas de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral se extendirá hasta el próximo 20 de diciembre Dichas modificaciones son procedentes por muerte o incapacidad física permanente del candidato o por renuncia a la candidatura o falta de aceptación de la misma Remodelar y construir es cada vez más fácil con pegaje un producto ideal para instalar cerámica y porcelanato no arriesgue su inversión y pida pegaje en todas sus presentaciones desde 13 mil pesos en su ferretería más cercana Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa ya volvemos Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales Elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción Allí encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa www.crom.com.co Llega el bombazo navideño a los autoservicios La Quinta desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de diciembre descuentos en productos seleccionados desde el 10 20 y hasta el 30% La Quinta donde su dinero rinde rinde mucho más En Prodental Service contamos con tecnología de última generación para brindarte los mejores tratamientos Llevamos muchos años trabajando por la salud oral creando sonrisas nuevas generando satisfacción confianza y seguridad en nuestros pacientes porque tener una bella sonrisa no debe costarte más ¿Qué esperas para agendar tu cita? Servijollas Barranca Bermeja podrás encontrar anillos, aretes, dijes, collares y pulseras de oro de 18 kilates con una amplia gama de diseños encuentra el mejor regalo para cada ocasión especial Fabricamos y reparamos sus joyas Centro Comercial Maravillas Local Escaleras Servijollas Tu joyería de confianza Remodelar y construir es cada vez más fácil con PegaG Un producto ideal para instalar cerámica y porcelanato en interiores y exteriores PegaG es muy cremoso se hiere muy bien y es súper firme No arriesgue su inversión Pida PegaG En todas sus presentaciones desde 13 mil en su ferretería más cercana PegaG te hace grande porque tú eres grande Confía en el poder de tu sonrisa Octavio Vesga Nuestro mayor logro es verte sonreír Colegio Alfred Nobel En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad inscripciones y matrículas abiertas para el 2022 Brindamos una educación de cara al futuro Educamos y formamos líderes competitivos teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado Esta Navidad la queremos pasar en alegría felicidad y unión familiar Que la pólvora no pague tu realidad Pasemos una Navidad segura y en paz Los niños no podemos usar pólvora Porque la pólvora no es un juego Los niños Liceo Blungue Rodolfo y Reynos Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery Preschool Elementary and High School Your Best Choice Visit Us Reinventar tu empresa y aumentar tu productividad lo puedes lograr gracias a la transformación digital Súmate a los beneficios e inicia la ruta en tan solo 6 pasos 1. Sensibilización 2. Diagnóstico 3. Plan de transformación digital 4. Formación 5. Soluciones TIC y 6. Seguimiento Inscríbete sin costo en www.ccbmagdalenamediodigital.com Centro de transformación digital del Magdalena Medio con el apoyo de Mintic Impulsa y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Inicia tu pregrado en Administración de Empresas Diseño Gráfico Ingeniería Industrial Ingeniería de Sistemas Psicología y Posgrado en Gerencia Integral de Proyectos en el 2022 con la UDI Barranca Bermeja Llama al 607-622-2863 Búscanos en el portal web www.udi.edu.co El alcohol altera el funcionamiento del cerebro en exceso disminuye la agilidad mental y la coordinación motora conducir bajo sus efectos es muy riesgoso 7 de cada 10 conductores que mueren en accidentes habían tomado alcohol si tienes que conducir no bebas si vas a beber no conduzcas protege tu vida un mensaje de la clínica primero de mayo gracias por continuar con nosotros se llevará a cabo Festival de Tamal este fin de semana en el barrio Isla del Zapato conozca todos los detalles con los organizadores bueno este fin de semana tenemos realizando el sexto Festival Gastronómico del Tamal aquí en la comunidad de la Isla del Zapato con la participación de 16 tamaleros de aquí en nuestra comunidad bueno tendremos para este día tendremos variedades de tamales como un vistos de masa de arroz y también tenemos otra variedad como es tolimense y también la novedad como es el tamal de pescado ¿lugar y hora donde van a estar? se va a realizar ahí en la polieportiva al lado del pesebre que también tendremos novena de guinaldo de este año la participación de toda la comunidad que nos va a estar acompañando y es de ya invitar a toda Barranca Bermeja para que nos acompañe y nos aporte su granito de arena para todos estos 16 tamaleros que van a estar participando en este festival gastronómico del tamal a esta hora todo se haya dispuesto para la exposición de la fotografía profesional con Jaime Arnache en la Casa del Libro y quiero invitarlos el día de hoy a partir de las 6 y media de la tarde a que nos acompañen a la Casa del Libro Total en donde estaremos brindando un tributo a través de mi fotografía artística a nuestros artesanos pescadores un reconocimiento a estas personas que día a día madrugan o se desvelan para llevar un sustento diario a sus hogares un tributo para ese conocimiento y ese saber que ellos tienen de una tradición que viene de generación en generación así que los invito totalmente a que vengan a disfrutar de esta serie de fotografías son 12 fotografías en donde estamos mostrando y resaltando a estos artesanos que hacen parte de nuestro patrimonio cultural los esperamos Casa del Libro Total 6 y 30 de la tarde ¿Quieres dar los mejores regalos en esta Navidad? Llegó a Vestec las consolas de videojuegos los mejores relojes parlantes computadores y más para que en estas fiestas todos tus deseos se vuelvan realidad están ubicados en el sector comercial que pases una hermosa Navidad y próspero año nuevo Vestec tecnología al alcance de tus manos 315-421-0648 en el sector comercial Empresa Aguas de Barranca Bermeja destaca obras adelantadas durante el presente año en el distrito y las que se tienen previstas para el 2022 Con la transformación de nuestras redes de acueducto y alcantarillado la Empresa Aguas de Barranca Bermeja cambia la historia de nuestro distrito Cerramos el año con obras y empezamos el 2022 con obras obras que traen bienestar y calidad de vida para nuestros usuarios infraestructura de acueductos de alcantarillado que nos ha permitido mejorar el servicio que nos ha permitido disminuir un indicador importante como es el de daños obras que han representado para Barranca Bermeja desarrollo valorización en cada uno de estos inmuebles de Barranca Bermeja Son más de 40 kilómetros de tubería de acueducto y alcantarillado los que se cambiaron en diferentes sectores de la ciudad durante este 2021 Además de diversas acciones que tienen un único propósito el bienestar de los barranqueños Incentivamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a normalizar su servicio de acueducto con el programa Deuda Cero un programa que le permitió condonar intereses suspensiones y reconexiones y lo más importante de acuerdo a su capacidad de pago llegar a un acuerdo con la empresa Aguas de Barranca Bermeja Finalizamos este 2021 con obras y con obras iniciamos el 2022 Para el 2022 seguimos trabajando con obras importantes para Barranca Bermeja Viene Barrio Colombia Distrito Malecón Barrio Santa Isabel Comuna Número 4 Seguimos trabajando con la línea directa con el gerente que nos permite interactuar con la comunidad conocer sus necesidades y a partir de ahí materializarlo en proyectos importantes para que le entreguemos bienestar y calidad de vida a todos los usuarios de Barranca Bermeja Alcaldía Distrital Impulsa Programa de Beneficio a Empresarios Se trata del programa Empleate de Prosperidad Social Conozca todos los detalles en esta emisión La tienda inclusiva participará en la feria Expo Joven con sus emprendimientos y manualidades realizadas por sus talentosos integrantes Carlos Mario y Luis Carlos estarán muy felices de poder atenderlos Nos invitamos este viernes a 8 mañana para Sevilla Expecitar la tienda inclusiva De Marquilla De Embero De Camisa De Medellillo De Medellín Cuatro fueron las personas fallecidas ayer en Barranca Bermeja por causa de la pandemia del COVID-19 En el distrito hay 886 casos activos según el más reciente reporte de las autoridades de salud El martes 14 de diciembre se reportaron 171 personas recuperadas del COVID-19 en Barranca Bermeja En Santander los contagios de ese reporte fueron 90 De ellos se notifican 94 casos positivos en la ciudad en 13 mujeres y 11 hombres para completar así un total de 886 casos activos en el distrito De esos 886 casos activos 41 están en unidades de cuidados intensivos 64 hospitalizados y 781 se recuperan en casa Se registra el fallecimiento de 4 mujeres de 74 75 76 y 78 años de edad En total la pandemia ha cobrado la vida de 906 personas en Barranca Bermeja desde que inició la misma en marzo del año pasado Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja Santander y el país Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás por una educación para la ciencia y la investigación contamos con salas especializadas laboratorio de inglés química física e informática excelentes protocolos de bioseguridad les permiten volver a la presencialidad brindando tranquilidad y protección a los alumnos y padres excelentes resultados en las pruebas ICFES puesto número 10 a nivel nacional y segundo en Santander matrículas abiertas Es momento de hacer una pausa ya regresamos con información deportiva En Distrito Parque lo encuentras todo inicia el día con potentes y deliciosos desayunos todos los días en las tardes disfruta de almuerzos platos a la carta y deleítate con nuestro menú de platos típicos y en la noche vive un rato agradable con exquisita comida rápida y ardientes cocteles Distrito Parque la esquina que está de moda ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica orden disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Primario y Bachillerato Mixto Donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio Doctor Carlos Acevedo Odontología especializada en rehabilitación oral y estética Tratamientos especializados con equipos de calidad tecnológica Satisfaciendo las necesidades individuales de cada paciente en un ambiente cálido y amable Visítanos Citas y valoraciones al 317 423-4247 Servicio en Barranca Bermeja o Bucaramanga Es el momento de abrir nuestros corazones y que afloren nuestros más hermosos sentimientos Un te quiero o un te amo puede ser el mejor regalo en esta época decembrina para nuestros familiares y amigos Desde Capaba deseamos lo mejor para todas las familias Feliz Navidad y próspero año nuevo El alcohol altera el funcionamiento del cerebro En exceso disminuye la agilidad mental y la coordinación motora Conducir bajo sus efectos es muy riesgoso 7 de cada 10 conductores que mueren en accidentes habían tomado alcohol Si tienes que conducir no bebas Si vas a beber no conduzcas Protege tu vida Un mensaje de la clínica primero de mayo Crediaportes como Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes como Ultrasan Calle 49 número 1671 Teléfono 602-6959 Remodelar y construir es cada vez más fácil con PegaG Un producto ideal para instalar cerámica y porcelanato en interiores y exteriores PegaG es muy cremoso se alliere muy bien y es súper firme no arriesgue su inversión Pida PegaG en todas sus presentaciones desde 13 mil en su ferretería más cercana PegaG te hace grande porque tú eres grande Liceo Bilingüe Rodolfo R. Linnaz una educación para la ciencia y la investigación contamos con salas especializadas laboratorios de idiomas química física música informática matrículas abiertas calle 44 2750 Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio tenemos lo mejor en refrigeración comercial financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA por libranza o por crédito personal cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar en el colegio Luis López de Mesa ofrecemos un servicio educativo de la más alta calidad con un equipo humano idóneo y recursos físicos y tecnológicos a la vanguardia every school has a history welcome to ours may all who enter as guests live as friends colegio Luis López de Mesa esta navidad la queremos pasar en alegría felicidad y unión familiar que la pólvora no apague tu navidad pasemos una navidad segura y en paz los niños no podemos usar pólvora porque la pólvora no es un juego de niños llegaron las compras navideñas y cada vez que elegimos a las empresas de nuestra región para realizarlas no solo estamos comprando ese regalo para nuestra familia o esa prenda para estrenar en las fiestas de Semblinas sino que cada transacción nos conecta en una gran red que nos permite ser parte del crecimiento económico y el bienestar de quienes nos rodean por eso este fin de año estamos conectados con lo nuestro tu compra nuestro progreso y en los deportes club la academia de tecondo regresó a Barranca Bermeja con medallas luego de su participación en el Open Internacional que se desarrolló en Sogamoso Boyacá el club academia de tecondo regresó a Barranca Bermeja con oro plata y bronce luego de participar en el evento internacional en Sogamoso Boyacá semana pasada estuvimos participando con un total de 20 deportistas en un evento Open Internacional Copa Federación y en un campamento donde nuestros deportistas estuvieron entrenando por tres días con deportistas de la selección de Ecuador selección de Guatemala y México la verdad ha sido muy satisfactorio para nosotros poder llegar y poder cumplir esta preparación con los deportistas de las categorías precadete cadete junior y mayores pensando en lo que se viene el próximo año que ya son los eventos ranking dos oro seis plata y cinco bronce fue el resultado de los pegadores barranqueños posterior a nuestra participación en el campamento tuvimos una participación en el Open Internacional donde nuestros deportistas se midieron con deportistas de otros países y de delegaciones nacionales obtuvimos un total de dos medallas de oro seis medallas de plata y cinco medallas de bronce el club la academia participó en las categorías precadetes cadetes junior y mayores recordarles que somos un club activo y que sin tener en cuenta que estuvimos dentro de una pandemia siempre hemos venido participando en los diferentes eventos con este evento hemos clausurado ya como tal nuestras participaciones ya nos estamos preparando para el año 2022 para seguir dando frutos a la ciudad al distrito a nuestro club al departamento más de doscientos deportistas se dieron cita en este evento deportivo en el departamento de Boyacá ahora los tecondistas barranqueños se preparan para participar en la copa federación que culminará el próximo 19 de diciembre 12 fueron los equipos que clasificaron a la siguiente fase al torneo descentralizado de la copa esa 2021 Carlos Daniel Cabamaño Chimenti pues dale primeramente gracias a Dios también al técnico que fue que nos dio la variante para salir con ese triunfo adelante pues un paso más una victoria que logramos hoy y pues seguir adelante para hacer lograr el logro que queremos hacer ser campeones pues nivel muy fuerte muy competitivo la verdad a veces se juega como con personalidad a veces no a veces no nos deja jugar el rival pero hoy logramos tener un equipo bueno y pues salir adelante un torneo bastante competitivo donde salieron 30 equipos muy 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 parejo ya estamos en la ronda final y afortunadamente hoy pues ya pasamos la primera instancia que es la primera ronda de muerte y estamos en la segunda esperemos a ver que rival nos espera para ver si nos metemos a los triangulares y ya puede acceder a la semifinal si si claro pues hemos sido un grupo de muchachos que tratamos de mantenernos siempre queremos estar consolidando el equipo y pero cada vez cada vez van a venir muchachos atrás que están corriendo que están metiendo y ya uno ya le está entrando los años también entonces sin embargo ahí estamos estamos activos todavía niña patinadora de Barranca Bermeja se destaca en campeonatos nacionales en el último de ellos obtuvo sendas presenes con medallas regresaron a Barranca Bermeja a las patinadoras del Club San Silvestre luego de participar en Acacias Meta en el campeonato nacional muy chévere la verdad competir contra esas niñas que son muy fuertes muy veloces una competencia muy buena dura entonces un orgullo traerse las medallas obtuve cuatro medallas participé en las pruebas de relevos de eliminación de sentido contrario y carriles y habilidad me preparo para el festival de Bucaramanga para ir a competir allá volver a traerme las medallas y traerme el premio que siempre nos dan al año ellas ganaron en la categoría menores Isabel Cristina Mene y Karol Rubio fueron las destacadas por parte del Cruz San Silvestre en este nacional bueno en este año participó en los Juegos Panamericanos en la ciudad de Ibagué que se realizó en el mes de febrero en esas competencias se realizaron seis pruebas de las cuales trajo cuatro medallas de oro este hace aproximadamente 15 días más o menos en diciembre corrió el nacional de menores que se realizó en Acacia Metas del 3 al 5 donde ella participó en cinco pruebas y trajo tres medallas de oro en esas cinco pruebas que se realizaron en la ciudad de Acacia Meta con este campeonato prácticamente se cierra la jornada 2021 para el club y para los niños y jóvenes hacemos una breve pausa pero antes conozca el informe institucional de Ecopetrol Ecopetrol dio a conocer la importante inversión para el apoyo de proyectos productivos de cuatro asociaciones ubicadas en el corregimiento del centro esto con el fin de apalancar la comercialización de sus productos y aumentar la productividad y descentralizar su economía entendemos que es muy importante fortalecer a esas asociaciones productivas para que en los distintos frentes de pesca de producción de alimentos de producción de lácteos de reciclaje podamos fortalecer un proceso que no solamente se agota en unas capacitaciones sino es un proceso que es sucesivo de formación y por supuesto esto lo haremos a través de herramientas metodológicas a través de acompañamiento en asistencia técnica aproximadamente son 350 hectáreas cultivadas con casi 40 asociados que buscan seguir aumentando su productividad y sacando a otras partes del país estos frutos Cristina Pérez es su representante ve con esperanza el apoyo a esta iniciativa la idea es llegar a ser autosuficiente y lograr la independencia y que ya la asociación pueda tener su propio agrónomo pueda tener hacer sus propias inversiones pero apenas vamos en ese proceso este ha sido un año muy exitoso muy bueno para la asociación la gente muy juiciosa asista a las reuniones está comprometida y vamos avanzando el apoyo a proyectos que buscan el cuidado y preservación del medio ambiente también está incluido pues la corporación social ambiental ecotec recibirá recursos económicos con el fin de impulsar la iniciativa de la recolección de elementos que aparentemente no sirven como es la pasta para procesarla y crear tubos que posteriormente pueden ser utilizados para la cerca de viviendas o fincas no solo en el corregimiento del centro sino también en toda Barranca Bermeja para el proyecto Sin Infantas y la alcaldía pues el agradecimiento es porque nos están entregando unas herramientas de trabajo para que nuestro trabajo sea más rápido sea más eficiente podamos tener un desarrollo y lo más importante que contribuyamos tanto en el tema económico social y ambiental porque nuestro proyecto es más que todo va enfocado en esa línea estos son solo dos de los cuatro proyectos que serán beneficiados con la inversión de más de 900 millones de pesos por parte de Ecopetrol que permitirán aumentar su producción sus insumos sus conocimientos y sus capacidades económicas con el objetivo de aportar al desarrollo del campo rural para entregar más y mejores oportunidades de empleabilidad celebra con autoservicio la quinta su aniversario y gánate un espectacular Logan dos mil veintidós recibe boletos para el sorteo por compras mayores a sesenta mil pesos que incluyan tres productos de la marca patrocinadoras más frutas y verduras la quinta siempre premiando tu fidelidad sorteo veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno colegio santa teresita única institución femenina en magdalena medio más de sesenta años brindando educación todas nuestras aulas con aire acondicionado nivel a más en las pruebas IFESABER11 una auténtica teresiana mujer con grandes valores inscripciones abiertas un, dos, tres llegan a vida a la quinta vamos a pecar con grandes y un auto lo pronto ganarás así es la Navidad vamos todos a comprar juntos en familia en autoservicio la quinta así es la Navidad la fiesta va a empezar todos contaremos uno, dos, tres llega Navidad llega la feria empréndete navideño y no te la puedes perder los días diez once y doce de diciembre de cuatro de la tarde a diez de la noche en nuestra renovada plaza cívica Luis Pinilla encontrarás a cien emprendedores de nuestro distrito aquí tendremos un espacio para que conozcas y apoyes el talento y las ideas de todos los participantes quienes se unen a la reactivación económica de Barranca de Hermeca donde cuidado personal accesorios maquillaje artesanías ropa postres y mucho más es lo que puedas encontrar en nuestra feria regresamos para proteger tu vida y tu salud en Gloria León Salón cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad nuestros clientes son nuestro tesoro Gloria León Salón belleza que innova este es el momento cantemos por la paz ven canta conmigo somos la financiera un multasal y queremos esperarte feliz navidad y un próspero año nuevo dos mil veintidós en esta navidad queremos enviarle un mensaje de buenos deseos de paz y amor para que la unión siempre reine en cada hogar feliz navidad y próspero año nuevo un mensaje de la litografía y tipografía Barreto 61 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio sabemos que te gusta remodelar tu casa ahora con materiales como Ultrasan es muy sencillo y rápido ofrecemos facilidad de crédito hasta de 36 meses con la tasa más competitiva del mercado en Barranca Bermeja estamos ubicados en la calle 49 número 1521 barrio Colombia materiales como Ultrasan nuestra pasión es mejorar tu vida esta navidad la queremos pasar en alegría felicidad y unión familiar que la pólvora no apague todo el día pasemos una navidad segura y en paz los niños no podemos usar pólvora porque la pólvora no es un juego de niños el pasado 27 de noviembre se llevó a cabo la clausura del premio emprendedor financiera con Ultrasan nosotros nos preocupamos también por el crecimiento de ellos por mejorar la productividad para que sus negocios progresen y de esa manera crecer juntos hemos quitado la comisión MIPIME que aunque el gobierno nacional la tenga decretada financiera considera que no la va a cobrar financiar no solamente a los emprendedores y a los pymes y a los microempresarios a los soñadores sino también a cientos de personas y de familias que quieren hacer sus sueños realidad de esta manera financiera como Ultrasan premió la creatividad y el compromiso de los emprendedores desde mis estudios universitarios pues he tenido el respaldo de la financiera mediante pequeños créditos y que poco a poco nos han permitido forjar un capital le agradezco a la financiera como Ultrasan por haberme tenido en cuenta para este premio tan importante que queda marcado en mi corazón para el resto de mi vida Llega la navidad con momentos de amor paz y felicidad compartir juntos en familia regalos, sonrisas abrazos de amor bellos sentimientos nace una ilusión dar y recibir contigo en esta navidad enlace televisión gracias por continuar con nosotros Oscar Galván reconocido artista local hace este 20 de diciembre el pre lanzamiento de su agrupación musical del nororiente que hoy estuvo de visita a enlace televisión bueno, hoy vamos a hacer el pre lanzamiento de lo que va a ser con la ayuda de Dios con mucho esfuerzo la Academia de Arte y Cultura Pipatón y Yarima que tiene su inicio en el sector del nororiente bueno, vamos a entre la está este pre lanzamiento la idea que la academia cuente con danza folclórica tradicional música folclórica tradicional bailes internacionales teatro entre otros otros ítems tenemos alrededor de unos 30 35 chicos dentro de lo que va a ser la Academia en este arranque pero sí que tenemos alrededor de 100 está Juan Fernando está Max está Andrés está Anderson está Carlos Juanpa está Samuel en este momento conmigo en este momento este periodo que estamos terminando que lo vamos a culminar el día 20 con el pre lanzamiento todo el mundo está invitado a hacerlo totalmente gratis todos van a tocar los de iniciación los más avanzados Gaita 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 Larga Gaita Corta Cantor del Río vamos a estar ubicados de 5 a 7 en lo que es la subdirectiva del abuso que muy efectivamente la corporación Averte Atos nos permitió el espacio y hasta aquí toda nuestra información en enlace noticias gracias por acompañarnos feliz noche Averte Atos Gaita Larga ¡Suscríbete al canal!